Los conflictos en Decaldón empezaron cuando se celebraron las elecciones en 2019 y nuestro sindicato presentó unas listas por CGT. Fuimos elegidos en las elecciones libres del comité por más de un tercio de los trabajadores y tenemos siete delegados en el comité de empresa de Decaldón. Yo llevo 18 años, Decaldón lleva años que no despide a nadie. Es verdad que la tasa de despido de Decaldón es muy baja y fue entrar CGT y la tasa de sanciones y despidos. Daba igual que fuéramos del comité o que estuviéramos en lista de CGT. Ha sido en dos años abusiva y una tras otra y una tras otra. O sea, claramente se ve la intención sobre todo de meter miedo a la gente. Ya no es que formes parte de CGT, es que no apoyes a CGT. El CGT llegó a Decaldón en 2019, nos presentamos a las elecciones en 2020 en la que sacamos una gran mayoría y desde entonces la actitud de la empresa hacia nosotros ha sido bastante represiva hasta el punto de que a la hora de conformar el comité aprovecharon que yo estaba de vacaciones para el grupo independiente junto con otros grupos formar el comité ajeno a nosotros. Cada vez que tenemos un retraso o hacemos algo que no se ajusta a lo que ellos quieren se nos amonesta, se sanciona, cosa que no pasa con otros compañeros que no pertenecen a CGT. De Decaldón no se ha visto la necesidad de reprimir sindicalmente prácticamente nunca a nadie salvo casos aislados porque no ha tenido un sindicato combativo delante nunca y entonces ahora que hay un sindicato que pone inspecciones de trabajo, que pone denuncias lo que hacen es un claro y manifiesto caso de intentar quitarnos de en medio a toda costa inventándose cualquier tipo de argumentación que tengan al alcance. Nuestro compañero Obi, que fue el primer despido que tuvimos, no estaba como tal en el comité estaba en las listas de CGT pero le despidieron acusándole de un falso robo de hecho el juicio de su despido todavía no ha salido pero el juicio del robo por la empresa porque denunció salió y Obi salió absuelto totalmente con lo cual creemos que para su despido es lo mejor que le podría pasar. Del mismo modo nuestro compañero Mario hace poco fue despedido por no hacer unas entrevistas con su responsable según ellos puesto que él sí quería hacer las entrevistas pero con alguien del comité a su lado como apoyo. En todo momento se le ha negado ese derecho y al final ha acabado con el despido de Mario por no hacer esas entrevistas. Cuando entramos en el comité la sección sindical decide que como de Caldón tiene una figura de unas reuniones entre trabajador y responsable directo que ellos alegan que sirve para animar y para asentar los ejes de trabajo de futuro y en realidad lo que para lo que sirven es para amedrentar, amenazar y coaccionar a los trabajadores incluso llegando a salir llorando estos en muchas ocasiones e incluso yo llegando a vivir este tipo de situaciones represivas nosotros proponemos desde la sección sindical que cada trabajador que lo desee pueda tener un miembro del comité de su confianza presente para que se minimicen estas situaciones o incluso no se den y entonces nosotros intentamos ponernos de ejemplo a nosotros y pedir un miembro del comité de nuestra confianza nosotros mismos como operarios y que un compañero nuestro esté presente en estas reuniones y no solo nos lo niegan sino que encima nos dicen que nos estamos negando nosotros porque estamos incumpliendo no sé qué formato yo solicito estos formatos y no se me dan y entonces ellos empiezan amonestándome por escrito por hacer este tipo de cosas tengo compañeros que consiguen que les amedrenten por esto no y deciden por situaciones deciden ceder a la presión de la empresa pero yo no decido ceder entonces yo sigo adelante y me sancionan de empleo y sueldo 11 días la primera vez por una por lo que ellos consideran una falta muy grave por desobediencia la segunda vez me sancionan con 20 días de empleo y sueldo y ahora el día 8 de agosto me han despedido de la empresa por esto mismo son falsas acusaciones difamaciones del día a día que al final nos persiguen en el almacén hacen que los compañeros tengan miedo a acercarse a nosotros para informarse eso difamaciones de que acaban en llamarnos radicales simplemente por estar defendiendo nuestros derechos en el centro pedir algo tan básico como eso que se nos paguen los excesos de jornada que si hay un cambio de planning se nos notifique se nos comunique solicitar información a la dirección que están obligados a facilitarnos información censos etcétera que bueno es nuestra labor sindical yo tengo un bebé entonces tengo reducción de jornada por guarda legal tengo compañeros que tienen su reducción de de jornada aceptada y ya está mi empresa a mí me dio una carta diciéndome que me la intentarían respetar siempre y cuando la actividad de la empresa lo permitiese y de hecho pues no me la respetan la guarda legal ellos pues entienden que para mí para el resto de mis compañeros y pero para mí no puede ser fácil desde el cgt pedimos que paren este acoso sindical la readmisión de nuestros compañeros que está en manos de la justicia hay un proceso judicial abierto pero bueno reivindicamos eso hoy nos hemos nos hemos juntado aquí en un en un comienzo de varias reivindicaciones que vamos a hacer en diferentes centros y hoy hemos elegido este que es el centro logístico que es donde nosotros trabajamos actualmente y que normalmente no hay mucho mucha gente pero hemos aprovechado que hoy tenían un evento de puertas abiertas para familiares y trabajadores entonces qué mejor momento para reivindicar nuestros derechos que este hemos pensado todas las sanciones y despidos están denunciados con fecha de juicio y movilizaciones tenemos cada vez más porque lo vuelvo a repetir si ellos piensan que por ir echando a varios miembros de cgt lo que vamos a hacer es aplacar por lo que estamos haciendo es despertar y intentar si podemos aparte de despertar la conciencia social a todo el que vea la entrevista y que simplemente que se conciencia un poco con el tema y que sepa cómo actúan este tipo de multinacionales para con la gente que lucha por los derechos de todos los trabajadores y que y por eso estamos pidiendo el boicot a este tipo de empresas y en concreto de galón para que ya que nos hacen sufrir a nosotros este tipo de conductas este tipo de represiones que no salgan impunes y que la gente se conciencia y que sepamos que unidos somos más fuertes y que si nos concienciamos podemos parar esto entre todos